Las manos levantan, mi corazón quiere adorar. Y descubrir tu majestad, para adorarte. Siento que a mis manos levantar, tu grandeza he de tocar. Y tu victoria puedo lograr. Al estar en tu presencia, para adorarte, para adorarte. Adorarte, 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 Señor. Siento que a mis manos levantar, tu grandeza he de tocar. Y tu victoria puedo lograr. Al estar en tu presencia, para adorarte. Para adorarte, para adorarte. Adorarte, adorarte, adorarte. Y al estar aquí, en tu presencia, Señor. Para adorarte, para adorarte. Quiero adorarte, adorarte. Quiero adorarte, adorarte. Adorarte, adorarte, adorarte. Adorarte, 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 Señor.